En este momento se encuentra alguien, feliz noche, ¿quién está ahí? César Augusto César Augusto, bienvenido a Insomia, ¿cómo está? Muy bien, gracias Cuénteme, ¿qué le ocurrió? A ver, un día fuimos a acampar a una vereda de Altagracia ¿Altagracia? ¿Eso es en qué departamento? En Risaralda Ok Estamos en la finca La Vaga Y entonces estábamos acampando y Desde el transcurso de la noche, aunque no lo creyéramos contando historias de terror y todo esto Se nos aparece algo que era, que es el pollo maligno ¿El pollo maligno? Sí, la gente lo conoce con ese nombre ¿Y qué es? No, es un animal que supuestamente es como la mascota del diablo Ajá Y pues el animal supuestamente predice la muerte de alguien, ¿cierto? Sí Y pues lamentablemente uno de mis primos que estaba con nosotros a los tres días murió en algo inexplicable Ête E pés Ah Ah ¡Anda la conexión! ¡Le r Oh Creo que solo puedo decir una cosa Esto fue insomnia